¿Podríamos poner combustible? Sí, la verdad que no nos vendría nada mal poner combustible acá ¿Hay zombies? ¿Hay zombies? ¿O no spawnearon? ¿O los limpiaron hace poquito rato? Ok, pancito Un par de porquerías Oh, nice Suena perfecto Lo que más necesitamos hoy, bueno Ladrillo para la base Estuve mirando los requisitos para subir a las paredes de cemento y es una locura lo que pide Es una barbaridad Qué gracioso, el otro día pasamos un laburo para encontrar este vehículo O sea, digo, para hacer marchar este vehículo Después de entrar fuera de stream un ratito a hacer un par de cosas en la base ¡Pum! El primer pueblo que voy a revisar un vehículo, boludo Oh, hay un drop ahí abajo Let's fucking go ¿Pero por dónde íbamos, boludo? Run O drive, mejor dicho Igual debe demorar en caer todavía No cayó, ¿no? No veo el humo No sé cuánto demoran en caer acá Ah, seis minutos Ok, ok Vamos a dejar el auto un poquito lejos de acá Eh, vamos a dejar esto acá ¿Tomé mucha agua? ¿Cuánto tomé? Ok, tomé medio litro de agua Estamos bien Eh, vamos a agarrar la mochila grande Los drops son seis, ¿verdad? Creo que son seis Seis minutos A ver si encontramos algo decente en eso Últimamente he encontrado pura porquería en los drops Vamos a acercarnos ahí Un M9 no vamos a poder hacer nada Pero me voy a sacar la visión nocturna Aunque me salga Un SVD Bueno, estoy pidiendo mucho, creo Aunque me salga, no sé, un A74 Uh, viene buenísimo Tengo que tener cuidado ahora Ahí viene, mirá Tengo que tener cuidado por otros players No sé qué onda No sé si alguien vivirá cerca acá No tengo idea, pero Nosotros con la M9 Y la Fé ¿Cuánto demora? Diez minutos ¿Cuándo es? En dos Hay otra motosierra ¿En serio? Oh, por Dios ¿Qué es esto, boludo? ¿Me estás jodiendo? ¿No? ¿Really? Cerveza Bueno, me voy a llevar las latas Porque sé que las necesito Las necesitaré para algo Dale, amigo Oh, bueno Qué poronga de drop Estás cargando Drop humilde Bueno Por lo menos sacamos cerveza Creo que fue lo más importante de ahí A ver si gluteamos candaditos Hay que asegurar la base Igualmente Matarle candadiños Creo que C1 y C2 Tienen los bunkers más grandes Del mapa O capaz que hay Alguno nuevo también Pará, ¿dónde era el de C1? ¿El de C1 es acá abajo? No, no es ahí abajo, ¿verdad? Conozco el de C2 Pero el de C1 No sé dónde es Ah El de C1 estuvimos El otro día Creo que el de C1 No es tan grande El de C2 Si no me equivoco No me acuerdo Aunque podremos entrar A ese de C1 también ¿Sabes qué? Fuck it ¿Cómo estoy? Acá que estamos El problema de los vehículos En la nieve Es que no da para esconderlos Muy bien, mono O sea, no tenés Los típicos arbustos Voy a dejarlo por acá arriba Acá sí Si es acá Bueno, vamos a confiar En Jesús Que va a poner la mano Al que vea este vehículo Vamos a tomar agua Y vamos hasta ahí Ok, nunca entré Nunca entré acá Con robots Así que No sé cómo va a ir esto Estamos a Desde la torre esta Estamos directo Hacia el norte La camioneta Entrada principal Ahí, tiene que estar por ahí A ver la entrada de atrás A ver si está por acá Zombie Ay, no me traje el melee Para, para, para Que acá tenemos que entrar Con melee Porque si no Nos van a partir al medio Vamos a tratar De sacar los zombies De ahí ¿Vas a venir? Sí Vamos a sacar los zombies De la parte de atrás Acá Oh Que no No sé si está arriba O abajo El chico ese Está abajo Aparentemente Brody Moriste Tenía otro ahí ¿Dónde está la puerta De atrás? Allá creo que la vi Ok, sí Ahí está de espalda Ay, 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 ay No, hay más zombies acá Boludo Ah, no, están abajo Están abajo Ah, y el otro robot Me puede ver de allá Ok Ok Hay que tener cuidado Con el otro Que creo que tiene visión De acá Ah Ay, pensé que se iba a dar vuelta Boludo La cagada es que No sé en qué momento Parada Ok Se da vuelta ahí Creo que no me conviene Hacer esto Verdad Oh, no Ay, ay, ay Pensé que iba a agarrar Para este lado Creo que no me vea El otro Ahí Ahora cuando pase Para el otro lado Bajamos Está lleno de zombies Está llenito de zombies Ahí abajo Espero que no me vea El otro Me van a dejar Como colador Acá abajo Ok, hay dos Si me tiro Creo que estoy Sin el arma A ver Si Ok Vamos a tratar de pegarle así Au Ok, me cansé Mala Uy, STP Puta Estoy haciendo algo correr Qué pinta de ser un zombie Igualmente Sí, muy bien ¿Me traje la visión nocturna? No, ¿verdad? Perfecto Porque si Si encuentro alguna acá Tengo solo una visión nocturna Si la perdemos Estamos a la mierda La noche acá es re oscura O sea, la noche es normal en sí No sé dónde está Espero que no esté en este corredor acá Si está en este corredor Estamos Un poco jodidos No Brody Oh, shit Ok, ya se activó ¿Dónde estás? Está en este corredor Creo acá Lo que pasa es que no quiero que me rullé Y me haga mierda Va a explotar en cualquier momento Vamos a esperar mejor Esa risa ¿Le están haciendo cosquillo a un zombie o no? Bueno No, es el zombie este que explota El que tiene una bomba Ok La idea es encontrar candados Así que let's go Perfecto Esto, las oficinas vienen muy bien Vamos a cerrar esto Ese zombie Si le pegamos en la cabeza A distancia Le podemos desarmar la bomba que tiene en el pecho Y de ahí sacamos Cosas para armar los C4 Los C4 se utilizan para raider Z3 Tengo que hacer Necesito 5 Acá podemos encontrar baterías también Me viene perfecto Pues las baterías creo que necesito Si no me equivoco 6 Yo podríamos abrirla Igualmente se podía Se podía agarrarla Oh, what the fuck ¿Dónde hay un cofre acá? Ay, estamos en la zona de raid controlador Fuck ¿Dónde está ese cofre, boludo? Dale, amigo ¿Me estás jodiendo? Ay, me duele Mierda Creo que no voy a jugar más en esta zona, boludo ¿Quién pone cofres en una... En un maldito búnker? ¿What? No, me pega ¡Au! Creo que es el último búnker Que looteamos en la zona de raid controlado No puede ser que puedas dejar un cofre ahí tranquilito Dentro de un búnker, boludo, con loot No le puedas hacer nada No, no sé Creo que no se los puede arrastrar Dejame ver No, no creo que se puede arrastrarlo Si no sería muy cheto eso No sé qué hacer Porque tranquilamente me los podría llevar, ¿no? Porque yo lo que puedo hacer es agarrarlos Y llevarlos fuera de la zona Pero... Para... Para lockpiquearlos Pero el problema es que Ponerle con los vehículos en el otro cerro No se podía hacer Vos, por ejemplo, si veías un vehículo en zona PWE No podías arrastrarlo hasta la zona de afuera Y abrirlo Si, si, dale, llévatelo Ok Bueno Vamos a salir con eso de acá Ahora, el problema es salir de acá con eso Porque... ¿Por los robots? ¿Cómo carajos? Bueno Habría que ver una Una forma Ok Vamos a ver el más pesado Este de acá La salida Voy a dejar este otro acá Para no perderme tampoco Voy a dejarlo en el corredor Bien La salida Pensé yo que estará por acá Ahora que es mejor mirar para abajo Que es más fácil Le iba a pegar pero No quiero llamar zombies Para la parte de arriba Hay zombies arriba Si no me equivoco Hay que tener cuidado Que no me jodan al salir Boludo El dueño se lo merece Por ahora Es eso Estamos contando Con que no haya nadie Acá también Porque mirá como ando Boludo A ver si es acá Hay más zombies Creo que acá la salida Sí, tiene que ser acá 100% Bueno El tema es salir Porque Hay que conocer la ruta Del robot Eso le da otro toquecito Bueno El momento de la verdad Déjame ver Dónde mierda Está el robot ese Ah, ahí estás Ok Ok El arbusto de la derecha Ay El arbusto de la derecha Creo que es el Que tenemos que Al que tenemos que Movernos Ok Déjame ir solo Sin nada Ahí Acá hay otro arbusto En la izquierda El problema es que Tenemos que salir Directo Ok Para la derecha Ahí justo un zombie Allí Ah Pero mirá la vuelta Que hace Ah, ok Ahí se Se gira Sí Hay que hacerlo Hay que ir hasta ese arbusto Y vamos a dejar Al menos un cofre Ahí Así que sé de vuelta Que la visión del robot Pase por La rampita esa Nos movemos Los robots Escuchan Sí Si andás cerca De ellos Tenés que caminar Depende de la distancia O sea El ruido Que podés hacer Si estás muy cerquita Tenés que caminar Porque te van a escuchar Ok Ay Ay Ah, ok Después de la primera parada Tengo unos segundos más Para moverme Ok Ahora recién se dio vuelta Para acá Perfecto Hay que tratar de matar A aquel zombie De allá Tengo vehículos Y cerquita Tengo hacia el norte De acá Es que ahí No sé si me ve Viste Para justo salir Cuando él se está moviendo Para Está yendo de costado Ok Tengo los segundos más Perfecto Hasta acá Ok Por favor Que el zombie De atrás No me escuche Ahora cuando Se gire Vamos a la puerta Y traemos el otro Hasta acá Y ahí ya salimos Para afuera Creo que Creo que me puedo mover Hasta el primer Arbusto Ahí ya se está Haciendo la otra vuelta No No voy a arriesgar No voy a arriesgar Dando Ya se va a girar Ahí se va a girar Ok Matecito No chequeé la cerradura Justo estaba pensando en eso Ojalá que tenga las normalitas Si tiene las jodidas Tenemos para abrirlo Pero lo que vamos a gastar Para abrir esos cofros Será una locura Por favor no terminamos De lootear tampoco Este lugar Pero ojalá Que el loot Que consigamos Ahí sea worth Tengo unos segunditos Dale Ok Vamos a pusharlas más Vamos a aguantar acá Y ahora La otra vuelta Ya ¿Dónde estás? Ok Creo que acá ya el robot No nos puede No nos puede hacer nada Yo ando como si Estuviera por el patio De mi casa ¿No? Ok Bueno Primera Parte completada Ahora el tema es Volver a casa Con esto Y abrirlos O sea El tema es abrirlos Ahora Porque si los rompo Obviamente Pierdo las cosas De adentro ¿No? El vehículo Tiene que estar Para allá Ah Vamos a mirar Para el piso Que queda más fácil Decime que me puedo Llevar estas cosas ¿No? A ver Oh ¿Me dará el peso? Ok Nos vamos ¿Eh? Vamos a esta casita A intentar abrir esto Boludo Vamos a tirar Todo recto Y así que lleguemos Al pueblo Izquierdo Se viene la night Y no traje No traje night vision El Brian está orgulloso de vos No Tenemos una suerte Para encontrarnos Cosas escondidas Mirá que el otro día Mirá que el otro día También nos encontramos En el otro server Encontramos Un montón de loot Aleatorio Dentro de casas Lo de la iglesia Ya que la iglesia Pasamos un poquito de laburo Porque estaba todo cerrado Pero Que no pudimos llevarnos Todo el loot Igual ni lo voy a pensar Porque todo ese loot Lo perdí Me duele un poco el corazón Acá hay que seguir También conseguimos Candaditos Perfecto Porque Necesito Hacer urgente Las cerraduras Para casa Y necesito Trancar la otra camioneta También Voy a entrar O dejamos el vehículo Fuera No, no La vista que tengo De casita Es Tremenda Me está dando frío Como odio los cascos Estos Lo bueno Que tengo el Ghillie Para cubrirlo Vamos a dejar El SVD Ok La De las ganzudas Está acá Ahora voy a tomar agua ¿Tome agua? Estoy muriendo de sed Tengo un 5% Espero que no tenga De las Cerradas Es que Es para estar ahí Cofre de metal Y estar en el En el coso ese Tiene que estar Con las cerraduras buenas 100% No sé si voy a ser capaz De abrirlo Pero bueno Necesito conseguir Los candados Para las cosas Ahí atrás Para las puertas De ahí Donde voy a poner el loot Ya hicimos uno Para la camioneta Hay que empezar a hacer Para las puertas Del frente Y obviamente El loot No va a estar acá Va a estar escondido A ver como está esto Que cerradura tiene Oh shit Tiene de las buenas Amigo Esto va a estar Horrible Ok Vamos a ver que sale No, no Lo tengo en básico Creo el robo en medio Algo así Por eso digo Va a ser difícil Vamos a intentar Momento de la verdad Voy a bajar la sensibilidad Tengo dos intentos Uno menos Uno menos Te apuesto que este No lo abro nunca Si, si Hace más de 7 minutos Nos agarramos Ay Se me rompió antes Era para ese lado Boludo Dios No lo encuentro El spot No lo encuentro El Hola Ahí No La cagué Movi para el lado Que no era Sin querer Oh shit Me están rompiendo Antes amigo Ok Me queda una Y tenemos que hacer Ahora Ok Hay que hacer más Necesito más Destornilladores Están en la camioneta ¿Qué? Acá Ok Ojalá que valga la pena También el loot Que encontremos O no Cada vez que fallo Me descuenta Pun 12 ¿Ok? Ahora que no sé Cómo tengo la sensibilidad Ahí Ah Estaba ahí el spot Bueno Let's go Vamos El momento De abrir esta basura Boludo Ok 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 Oh Buenísimo Para reparar mis cosas Bueno Las mochilas Estas no sé Si tendrán algo Tienen loot Si Un poquito De loot Un montón De loot Tienen Un montón Para hacer las Las cerraduras ¿Qué? ¿Qué carajos? Plomo Chatarra Y comida Espectacular Ok Fucking GG Totalmente worth Totalmente worth Oh ¿Hay más acá? Totalmente worth ¿Queríamos candados? Amigo ¿Qué es esto? Vamos a hacer Las cerraduras Como si no hubiera Un mañana Bueno Fuimos Mirá Fuimos buscando Un par de cositas De candados En el bunker S Y terminamos Encontrando esto Amigo ¿Quedaste en shock Con tanto loot? No pensé No pensé Encontrar tanto Además Decime Si el loot Estuviera escondido Pero esta cantidad De loot Dentro del Dentro del bunker Mismo O sea What? ¿Dónde estás? ¿No te pueden atacar La base? Sí Acá me pueden atacar 24-7 La base Acá va a haber Loot Acá va a haber Un armario Pero Si la gente Logra abrir esta puerta Y me va a entrar acá Para robarme esto Ojalá No cierre la puerta Y vea el armario Que está detrás Y Acá lo mismo Acá va a haber Otro cofre chiquito Como diciendo Ok Puso uno Porque no Porque no Le da Para dos Grandes Y Tenés que Entrar acá Para ver El resto De loot Acá Acá es lo Más importante Voy a poner acá Los destornilladores Y armas en buen estado Y ese tipo de cosas Vamos a poner Primero Hay que subir de nivel Esta puerta Lo bueno Es que ya tenemos Chatarra Y creo que ya tengo Para aumentar De tier Y vamos a poner Una acá Esta entrada Va a quedar así Esta entradita Va a quedar así Porque acá La podemos poner bombas O sea El que viene El que va a venir acá Dice ok Este pibe tiene una entrada Seguramente tiene bombas Es la idea Es la idea Dar ese miedito